El Amor El Amor es vida, el amor es vida El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor Y en la cajita mágica siempre tenemos por acá los 50 hits del momento, mis amigos oyentes. Lo que el público pide, pídanlo a nombre de Bermúdez por acá y Bermúdez le va con placer. A nombre de El Dorado Bermúdez, selección especial. Son las 8 y 6 minutos, comienza la fiesta con Bermúdez. Hay quien asegura que el amor es ciego, que quita el sosiego y el alma. La escogiente de tantas lindas señoritas, porque es más bonita que una rosa blanca. Comienza la fiesta con Bermúdez, mis amigos oyentes, y les traemos por acá al popular trío vegano de Miguel Santana. Con el merengue, salve, las palomas están poniendo Bermúdez. La escogiente de tantas lindas. Cuando fuimos a buscar huevos, huevos en bruto. ¡Ae, hay hombres donde está! ¡Quémalo, mía, quémalo! ¡Quémalo, mía, quémalo! ¡Quémalo, mía, quémalo! ¡Quémalo, mía, quémalo! ¡Quémala, mía, quémalo! ¡Quémalo, mía, quémalo! ¡Quémalo, mía, quémalo! ¡Vamos! Ay, mi nombre son verdad Cuando fuimos a buscar huevos huevos cuales Ay, mi nombre son verdad Cuando fuimos a buscar huevos huevos cuales Ay, mi nombre son verdad Súbelo, suelo Andalo, pago yo eso Escucharon a Miguel Santana, mis amigos oyentes en esta fiesta con Bermúdez en la interpretación de la salvemerengue Las palomas están poniendo Claro, están poniendo Bermúdez en la esquina próxima de su casa Así que le invitamos a que pasen ya por la esquina Que ya el Dorado Bermúdez ya está en la esquina a la venta Esta noche, préndase, es un prendión bien grande Pero que sea con el Dorado Bermúdez El ron que está en el punto que usted estaba esperando Los discos del momento, mis amigos oyentes Se escuchan por acá todas las noches de 8 a 10 En la fiesta con Bermúdez Fiesta con Bermúdez con la animación de quienes hablan De la mesa de la esquina, va a llamar a la telefónica Guayame a Cheloigo, dígame, para servirle Ajá, dígame Sí, para servirle, amiguita Ajá, sí Ah, muchas gracias, sí Cariño de madre, así como nos vamos por acá A notar su vocación, ¿eh? Sí, ajá Ajá, dígame, ajá, dígame Gráame que habla, amiguita linda Preciosa, encantadora, ¿eh? Dígame, dígame, dígame Ajá 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 Ajá, sí Ahí sí Sí, qué bueno Sí, hombre Todo lo que tú quieras, amiguita Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Soy enterito tuyo, amiguita Todo lo que tú quieras Sí Ajá, cómo no Entonces, el disco es el cariño de madre, ¿no? Ok, amiguita Ah, vaya, tú eres de siempre Esta es la voz del trópico de su radio Estamos en la fiesta con Bermúdez Son las 8 Y 12 minutos de la noche La fiesta continúa Señores, ya llegó el Dorado Bermúdez Selección especial El regalo de Bermúdez para Navidad Ahora sí puede usted darse ese gustazo de sabor con el Dorado Bermúdez Selección especial El ron que tenía guardado de los Bermúdez para que usted se diera ese tremendo gustazo en el fin de año Aló, dígame 8 y 12 minutos Aló Aló, cada vez Sí, redame el calor, mi hijita Dime Dime, belleza, dime Dime ¿Qué tú vas a preguntarme, mi hijita? El ron con guandulito Yo quería preguntarme si yo tenía novia ya, hombre, estaba casado así, mi hijita Creí que era eso que tú Creí que era eso que tú me vas a preguntarme, hombre Y tú también Yo, encantado de la vida, mi hijita Aplomando aquí mi bermúdez de noche, aquí Y los bermúdez me mandan mi botellito y yo me la aplomo aquí Y paso un momento muy feliz Very happy, happy ¿Eh? ¿Batalla alegre? Efectivamente, claro que sí, mi hijita ¿Eh? Sí, claro que sí Dime Dime, dime Ajá, sí Bueno, la fiesta, mis amigos oyentes, va a continuar con Bermúdez La fiesta con Bermúdez sigue adelante Ajá ¿Con el reú de guandulito? Ok, mi hijita Siempre a tu orden A tu orden siempre Vamos ahora con el próximo disco, mis amigos oyentes En lo que el público pide por acá, noche tras noche Vamos a traerles por acá algo bueno y sabrosón de verdad Y nada mejor que a César Castro Para ofrecerles su último gil Aquí les traemos al peligroso César Castro Cuando les ofrece a ustedes el disco Ahí va Un disco de consuelo Que venga la fiesta Parrandeando por la calle Yo paso por un amor Parrandeando por la calle Yo paso por un amor Y mi dolor es tan grande Que no hallo consolación Y mi dolor es tan grande Que no hallo consolación Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, qué dolor Ay, 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 ay Ay, qué dolor Un momento, comadre Que te deja caiga eso Apárate, riquito Ese amor me pagó mal Cuando más yo lo quería Ese amor me pagó mal Cuando más yo lo quería Y no lo puedo olvidar Por eso es la pena mía Y no lo puedo olvidar Por eso es la pena mía Dirán que soy un cobarde Porque lloro a una mujer Pero el amor es tan grande Y el sentido hace perder Pero el amor es tan grande Y el sentido hace perder Ay, 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 ay Ay, qué dolor Ay, 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 ay Ay, qué dolor Ay, 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 ay Se está acabando, se está acabando Se acabó, pero que no se acaba el Bermúdez, mis amigos oyentes Que no se acaba el Bermúdez, porque la esquina es más próximamente Esto va cerquita a la esquina y ahí le venden el Dorado Bermúdez Que ya está a la venta en todas las partes Se escuchan la fiesta con Bermúdez desde la voz del trópico Son las ocho y dieciséis minutos de la noche Seguimos por acá complaciendo más peticiones de oyentes Que están llamándonos ahora mismo aquí a esta audición con los hits del momento El amor es vida, el amor es luz Aquí Javier Solís para cantarles lo que el público más pide en la media vuelta Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras solo, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quieres más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con esto Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con esto Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quieres más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Oyeron en la fiesta con Bermuda Mis amigos oyentes a Javier Solís Cantándoles la media vuelta Estamos por acá Mis amigos oyentes Alegrando la noche Esta es la gran fiesta Fiesta con Bermudes El amor no olvida Ni muere ni espanta Pero el amor canta Y tiene su alteza La delicadeza De una rosa blanca El que está alegre de Navidad Fiesta con Bermudes Mis amigos oyentes Va a continuar de inmediato Dentro de aproximadamente Medio minuto Son las 8 y 18 minutos De la noche En Navidades Y en Año Nuevo Bermudes quiere felicitar A sus amigos A todo el pueblo Que con Bermudes Quiere brindar Bermudes El ron de calidad El trago de todo el pueblo Dominicano Desea a sus amigos Felices Pascuas Y un próspero Año Nuevo Que tengan todos Felices Pascuas Y en Año Nuevo Prosperidad Que haya siempre En todas las casas Mucho Bermudes Y felicidad Mucho Bermudes Y felicidad Mucho Bermudes Y felicidad La fiesta con Bermudes La fiesta con Bermudes En su hogar Mis amigos oyentes Por acá La voz del trópico Animándoles esta noche Con los discos del momento Al igual que siempre De 8 a 10 Se escucha por acá En Santo Domingo La fiesta con Bermudes Buenas noches Si lo oigo Dígame La fiesta con Bermudes Para servirle Dígame Ajá Ajá Con cuál disco Ajá Con cuál disco Caballero Dígame Cariño de Madre Para más tarde Irá con mucho gusto Para allá Cariño de Madre Mientras tanto Seguimos por acá Diciéndoles Que en la esquina próxima Ya está a la venta El Dorado Bermudes El tremendo Chino Por acá trajo Tremendo botellón Del tremendo El Dorado Bermudes Chino Eh Salió bueno Y tú anoche Que te aprendiste Con el Dorado Bermudes De que amaneciste En claro Imagínate Oye Acá Mira Y cómo tú conseguiste eso ¿La mandaron? O en la esquina La compraste Ah en la esquina Ah El chino no picotea El chino El chino es el único elemento Que no picotea aquí Ahora dígame A su orden 8 y 20 minutos De la noche Dígame Ajá ¿Cuál disco Que tú quieres oír Mercedes Mercedes con el jibarito Para más tarde Para allá El disco de Mercedes Ok Adelante La fiesta Con Bermude Mis amigos Yo me enamoré Como me has dejado Por tu culpa vivo Cargando de penas En mi soledad Amor desgraciado Me has envenenado Me has envenenado Y te considero El peor enemigo De la humanidad Si preguntas a la noche Por mí Te dirán lo que por él Yo sufrí Que lo quise con locura Y se fue Y se fue Para nunca más volver Ruego a Dios Que no me venga a llorar Ni a decirme Que se muere por mí Yo me siento Tan a gusto Que al fin Yo quiero Volverlo a ver Amor desgraciado Amor desgraciado Te has envenenado Y te considero El peor enemigo De la humanidad Amor desgraciado Me has envenenado Me has envenenado Y te considero El peor enemigo De la humanidad Ringo Carbachero Silva Escucharon a Charito Silva La que nunca pasa de moda En su último hit El disco Amor desgraciado Y amigos No se vaya Que esto se pone bueno Como dice Bo Canel Estamos por acá En esta gran fiesta Con Bermúdez Hasta las 10 de la noche Con los discos Que el público Quiera oír Este mis amigos Siguiente Es el regalo Que Bermúdez Tenía para ustedes Y además de eso Lo extra especial El Dorado Bermúdez Selección especial Que ya llegó Y está a la venta En la esquina próxima Ya hay el Dorado Bermúdez Dígame su orden Ajá Que disco Que disco te quiero oír Amiguita El tema completo Si ahorita más tarde Vamos a tocarle El tema completo Ok Bye bye Buenas noches Son las 8 y 25 minutos De la noche Mis amigos oyentes Estamos por acá Estamos tocando Los discos Que el público pide Ahora mismo Al teléfono De la voz del trópico Al 2-23-70 Va a llamar Buenas noches Le doy Dígame Aló Dígame Ajá Sí Ajá Para más tarde Como no Amiguita Con mucho gusto Ok Siguen por acá Pidiendo el disco De Inocencio Cruz El nuevo hit De Inocencio Cruz El disco De El Jugador O Se Perder 8 y 25 minutos De la noche Y la fiesta Con Bermúdez Va a continuar Adelante Mis amigos oyentes Y antes De continuar Les recordamos Que en todas partes Ya está El Dorado Bermúdez A la venta Selección especial Que estuvo envejeciendo Para usted Y fue seleccionado Para usted Pida el Dorado Bermúdez Selección especial Y sabore Lo mejor De lo mejor Desde ese gustazo Que usted estaba esperando Con el mejor De los rones dominicanos Bermúdez Ahora con El Dorado Bermúdez Selección especial Algo Buenas noches Oiga Dígame A su orden Manito Dígame Ajá El tema completo Bueno ok Por acá sigue el público Pidiéndonos el tema completo Por lo visto Tendremos que tocar Ahorita por complejito El tema Que tenemos por acá En la fiesta con Bermúdez Pero el amor Hay llamada telefónica Vamos a oír Vamos a ver quién Está por acá Dígame Aló Aló dígame Ajá Dígame a su orden Ajá Así como una amiguita A su orden siempre Vamos ahora con el próximo disco Bueno amigos Bueno amigos Vamos al trago Vamos al trago A levantar las copitas Que viene un merenguito sabroso Sabroso así Como la calidad insuperable De El Dorado Bermúdez De selección especial La fiesta que siga Y llega Guandulito Con el tremendo Rebus Donde apagaron la luz Y nadie supo Quién fue El Dorado Bermúdez Que apagan la luz, que venga la guardia, que la policía, porque las mujeres que están escondidas. Guardia, tengo casa ingento, saquen mis adolores de entre los posentos, saquen mis adolores de entre los posentos. Usted sabe que en los campos, siempre cuando van a una fiesta, le dan las armas a los alcaldes para que la guarden. Ya era de madrugada y el rebú había pasado, y todo el mundo andaba detrás del alcalde. ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Ay! ¡Ay! Ya era de madrugada, déme mis pistolas, que me voy a colar, déme mis pistolas, que me voy a colar. Yo no estaba ahí, campesé el rebú, que cerraron la puerta y apagan la luz. Que venga la guardia, donde está el seguento, saquen mis adolores de los posentos. ¿A dónde va a estar si está escondida, huyendo? ¡Ay, we'll do it again, Manu! Música Yo no estaba ahí cuando ese rebú Que cierran la puerta y apagan la luz Que venga la huella y la policía De que las mujeres que están escondidas Música Por fin mis amigos oyentes nadie supo quién fue Que apagó la luz en el rebú de Guandulito Yo sé quién fue, ya lo hice muchas veces Yo sé quién fue pero no digo nada Para no meterme en chismes y en líos Ocho y veintinueve de la noche Aquí en La Voz del Trópico Estamos por acá en la fiesta con Bermúdez Que empieza todas las noches A las ocho de la noche si empieza Y se tiende hasta las diez en punto Con los discos que más gustan en Santo Domingo Y en obsequio, en regalo especial de Bermúdez El trago del momento Y estoy satisfecho de las que yo amé En ella encontraré pasión pura y santa Y ese amor que arranca desde el corazón Amigos, si usted quiere oír lo que está de moda Sintonice Fiesta con Bermúdez de ocho a diez Todas las noches Tocamos aquí todos los discos que el público pide Los discos del momento naturalmente Ocho y media de la noche En la fiesta con Bermúdez Así es Una llamada telefónica para la fiesta con Bermúdez Vamos a ver Aló, dígamelo, oigo, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estamos? Ajá ¿El disco cuál? Dos años Dos años, sí, cómo no Por acá tenemos ya muchas llamadas para el disco Dos años que otro de los discos hit del momento En lo que el público más pide Aquí tenemos cinco llamadas ya para dos años De Miguelito Cueva que triunfa actualmente Ok, amigo, muchas gracias por su llamada Hasta ahorita cuando escuche dos años Y ahora sigue aplomando su Bermudito Su Bermudito ahora en la selección especial Con el Dorado Bermúdez El amor es vida, el amor es luz El amor es puro, se incurra veridad El amor no lo olvida ni muere ni espanta Amigos, sigue la fiesta con Bermúdez desde la voz del trópico Los Panchos Los Panchos, sí, mis amigos siguientes Los Panchos Levante una llamada telefónica Ah, no, dígame, ¿le oigo? Buenas noches Sí, para servir, amiguita Por favor, caballero Dígame Voy a poner el tema ¿El tema? Sí, cómo no Bueno, por acá ya tenemos como Como ocho llamadas telefónicas para el tema Vamos a tocar el tema ahorita mismo Ok, gracias A su lado que sienta, amiguita Buenas noches Ok, y ahora le invito a escuchar a Los Panchos Sí, Los Panchos llegan aquí A esta fiesta con Bermúdez En otro de los discos hit del momento Pa' todo el año Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachado Si te dicen que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y diré que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Te dicen que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y diré que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Los Pancho cantaban pa' todo el año En esta fiesta con Bermuda mis amigos oyentes Los choferes de la capital y de la República Dominicana Esperan que usted oyente coopere con ellos Naturalmente el 23 y el 24 Por favor paguele doble a los choferes Pero el amor canta y tiene su alma La fiesta con Bermuda mis amigos oyentes En su radio faltan ahora Nada menos que 26 minutos para las 9 de la noche Pero esto sigue, esto es largo Esto es hasta las 10 de la noche Así que pueden llamar ahora mismo al teléfono de la Voz del Trópico Para complacerle con su disquito Que usted quiera oír por acá Aló, dígame, ¿le oigo? Buenas noches amiguita ¿Cómo estamos para servirle? ¿Eh? Ah, yo sé quién es ya Eh, ¿cómo se llama Lina? Lina, no, espérense Es Gisela, Gisela ¿No es Gisela? Ay, ay, ay Buenas noches belleza Oh Carmencita Hola Carmencita Alonso Muchacha Caramba Te conocí de la voz a lo último ¿Cómo estamos? Vamos a conversar un poquito Está en el aire tu llamada telefónica Te voy al público por acá Primeramente Quiero saludarte Ajá Y desearte mucha felicidad en este pasco Muchas gracias Carmencita Igualmente Adjunto a los demás muchachos De la voz del trópico Ajá, sí Además de decirte que tu programa está muy bonito Muy alegre Como de costumbre Bueno Carmen, muchas gracias Y oye, ¿qué te trae por acá? ¿Coger fiado, apretado o qué? No Nada de eso Era eso que quería saludarte Ah, solamente era eso Sí, saludarte Además Ajá Soy una de la que estoy también intrigada con el tema Que está muy bonito Ah, el tema se llama La Rosa Blanca La Rosa Blanca Efectivamente, sí Oye, Carmencita ¿Tú trabajas en qué emisora ahora? Yo estoy en Radio Comercial Comercial ¿Y a cuál es tu trabajo, amiguita? Yo trabajo por la mañana todos los días A las ocho y media Ah, pues tú madrugas entonces Porque a las ocho y media Es de madrugada casi ahora Tanísimo Ajá Un día de este voy a ir por ahí Por la voz del trópico Para que converses un poquito Ven por acá una noche de esta, amiguita Eh, mamita, te invito mañana Ven para acá Sacamos entre los dos El programa de Bermuda Mañana por acá No te voy a dar la seguridad, ¿sabes? Porque precisamente hoy casi Que me estoy levantando De la famosa cariñosa Oh, tú me permita, ¿eh? Ay, pobrecita Carmen Pero mira, oye, me ¿Sabes con qué se cura rápidamente La cariñosa, eh? Con el dorado bermudo, mi hijita Ah, no está bien Ese remedio me lo dio a mí el chino Aquí el policía que cuida Agua trópico No estaría mal Eh, sí Dice, bueno, anoche me quería empezar Pero eso ya tú sabes Que se fue para atrás La cariñosa Cuando nos aplomó Unos cuantos dragitos Del dorado bermudo Bueno, Carmen Por acá te espero mañana Si quieres venir por acá, ¿eh? A lo mejor si no voy mañana Por allá Posiblemente a luna O a luna Ven por acá entonces Ok, Carmen Como siempre Tú ya sabes Que será bien recibida Donde yo estoy trabajando Carmen Sí, más gracias Ok, Carmen Bueno, mira Te voy a poner un discito bonito ¿Cuánto quiero oír, eh? Mira, llegó uno nuevo De Inocencia Cruz Ese era el que yo te iba a decir ¿Ese mismo? Sí Ese es Perder Y el respaldo es ¿El disco por qué? Ah, pues entonces yo lo voy a estar oyendo Ok, Carmencita Alonso Bueno, saludos Bye, bye Buenas noches, amiguitas Bueno, estamos por acá En la fiesta con Bermuda Mis amigos oyentes Y por acá el público Quiero oír el tema Que tenemos En la fiesta con Bermuda Cómo no Vamos a tocar el tema Ahorita mismo Pero antes, mis amigos oyentes Vamos a ver Si por acá Recibimos otra llamada más telefónica Aló, le oigo Buenas noches ¿Cómo estamos? Yo quiero que te... Dígame Ajá ¿Con cuál disco, señorita? ¿Con cuál disco? Muerto o borracho Sí, hombre, cómo no Ahorita mismo va a ser muerto o borracho, eh Sí, ok, cómo no A su lado, amiguitas Buenas noches La fiesta con Bermuda Mis amigos oyentes En su radio Faltan ahora 23 minutos Para las 9 de la noche En Navidades Y en Año Nuevo Bermudes quiere felicitar A sus amigos A todo el pueblo Que con Bermudes quiere brindar Bermudes El ron de calidad El trago de todo el pueblo dominicano Desea a sus amigos Felices Pascuas Y un próspero Año Nuevo Que tengan todos Felices Pascuas Y en Año Nuevo Prosperidad Y que haya siempre En todas las casas Mucho Bermudes Y felicidad Mucho Bermudes Y felicidad Mucho Bermudes Y felicidad Efectivamente Y ya lo saben Mis amigos oyentes A cooperar con los choferes El 23 y el 24 Para que le paguen doble Los choferes Para que los choferes Se sientan bien contentos Y le digan Que decente usted caballero Que decente Adelante la fiesta Con Bermudes Rosa Blanca Creemos que falten ahora 22 minutos Para las 9 de la noche Ahora lo diga Ya le dice que va a pagar El doble también Ese ya no va a picotear Dice que va Al contrario Va a devolvarse ¿A qué disco quiero ir? El tema El tema Bueno vamos a tocar el tema Ya que el público Quiere que toquemos el tema Ahí va con mucho gusto El disco El tema Que tenemos por acá Y es un obsequio De Bermudes A nombre de El Dorado Bermudes Selección Especial Ahí se va Para ustedes La Rosa Blanca Ojalá que no me copien El tema Otra emisora Porque aquí son Bonísimos Aquí en la que Un locutor tiene un tema Bonito y le gusta Al público Enseguida ya aparecen 20 emisoras Con el mismo tema Así fue con la chunga Señores Acabaron con la chunga Ya la chunga Los domingos Nada más Estuvo en la emisora Y no sabe ni cuál es Aquella Ni la otra Ni la otra Porque estos son chungas Por la mañana Están con la chunga Señores Y ojalá Bueno el tema Ya lo saben La Rosa Blanca Es el tema De los Aquí de los bailables De Bermudes Ya lo saben Si le cogen Por ahí otra emisora No me digan Que yo estoy copiando O imitando Que yo no imito a nadie Ahí va el disco De La Rosa Blanca En el tema De Bermudes Fiesta con Bermudes Venga El amor es algo Que nace en el alma Quita paso y calma Es dulce y amargo Produce un metargo Que la ruida estanca Es una luz tanca O escua que consume Y tiene el perfume De una rosa blanca El amor es vida El amor es luz El amor es cruce e incurabilidad El amor no olvida Ni muere ni espanta Pero el amor canta Y tiene su alteza La delicadeza De una rosa blanca En que esta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré En que esta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Yo me enamoré Como mil bañellos Y estoy satisfecho De las que yo amé En ella encontraré Pasión pura y santa Y ese amor Y arranca Desde el corazón Con el esplendor De una rosa blanca En que esta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré En que esta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Hay quien asegura Que el amor es ciego Que quita el sosiego Y el alma cortura Pero esta criatura Que a mí se le encanta La escogí entre tantas Lindas señoritas Porque es más bonita Que una rosa blanca En que esta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré En que esta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Que el cielo y los mares De la tierra mía Que el cielo y los mares De la tierra mía Quieren la alegría Que hay en mis cantares Tierra de sartales Patria noble y santa Los gordos te cantan Porque hasta en tu sola Tienen la corola De una rosa blanca En que esta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré En que esta alegre de Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Anda, ¿qué pasó? Escucharon mis amigos oyentes A petición del público Acá les ofrecimos El tema musical Que tenemos por acá En estas presentaciones De Bermúdez En esta gran fiesta Con Bermúdez Y Bermúdez quiere Felicitarle a ustedes En estas Navidades Y también Con motivo de Año Nuevo Naturalmente En Navidades Y en Año Nuevo Bermúdez quiere felicitar A sus amigos A todo el pueblo Que con Bermúdez Quiere brindar Bermúdez El ron de calidad El trago de todo El pueblo dominicano Desea a sus amigos Felices Pascuas Y un próspero Año Nuevo Que tengan todos Felices Pascuas Y en Año Nuevo Prosperidad Y que haya siempre En todas las casas Mucho Bermúdez Y felicidad Mucho Bermúdez Y felicidad Mucho Bermúdez Y felicidad El coro cortijo Y felicidad Me recuerda El perfume de Rosa Que bonito disco ese A aquel tiempo Bueno mis amigos Vamos a continuar La fiesta con Bermúdez Estamos alegrando Este pedazo de la noche De 8 a 10 Con los discos Que más gustan En Santo Domingo El amor es vida El amor es luz El amor es duro Sin impurabilidad El amor es luz Tenemos por acá Un disco nuevo esta noche Por acá mis amigos oyentes En la fiesta con Bermúdez Tenemos un tremendo rock Aquí con Los Hooligans Para la amiguita Que lo pidió La amiguita De Jesús Una carita Ahí va Despeinada Y tienes Una sonrisa Contagiosa Pero tu pelo Es un beso Y tu libertad Si tienes Una carita Deliciosa Y tienes Una figura Celestial Y tienes Una sonrisa Contagiosa Pero tu pelo Es un beso Es un beso Y desayuno Se paran de punta Como un porfecín Parecen de estatua De la peluchín Y tres peluqueros Se alcanzan a ti Con vienes de acero Y tierra sin fin Y tienes Unos poquitos Coñadores Pero tu pelo Ay, qué cosa Tanto Ah, bueno Bermúdez Sí, el dorado Se paran de punta Con un porfecín Parecen de estatua De la peluquín Y tres peluqueros Se alcanzan a ti Con vienes de acero Y tierra sin fin Y tienes Unos poquitos Coñadores Pero tu pelo Ay, qué cosas Tan patadas De chino De ríazo De ríazo De ríazo De ríazo De ríazo El amor no olvida Ni muere Ni espantada Este chico lo pidió La amiguita Antonia De Jesús Y lo trajimos Esta noche Especialmente Para ella Ya que anoche Pasó la noche entera Pidiéndome por acá Despeinada Parece que a ella También nos gusta Peinarse ¿Verdad? Bueno, estamos por acá Mis amigos Alerrando esta noche Con Bermúdez Y como siempre Todas las noches De 8 a 10 de la noche Aquí está La gran fiesta Con Bermúdez ¿Qué me trajiste hoy Mijita linda? ¿Qué me trajiste hoy? China ¿Me trajiste chinita? Ah, qué cosita ¿Eh? Una chinita Trajiste partidita Ah, sí Así que me gusta Efectivamente Tenemos que son La 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 Espérate ¿Qué pasa? Son las Las 9 Menos 13 minutos De la noche ¿Qué pasa? Que ponen un nervioso Esa muchachita No llegó el mariachi esta noche No llegó el mariachi Faltan unas cuantas No viene a nosotras El grupito Aló, dime Aló, dime Dime, dime Buenas noches Tranca Dígame a su orden Mande ¿Eh? ¿Cuál? Cataclismo Cataclismo Sí, como no Con mucho gusto Para más tarde Y dar cataclismo Por allá A nombre del Dorado Bermúdez Y amigos oyentes Sigue la fiesta con Bermúdez La luz tanta Guascua Que consume Y tiene el perfume De una rosa Blanca En fiesta alegre De Navidad De una rosa En fiesta alegre De Navidad De una rosa Llega otra vez Javier Soliza Esta presentación Con Con los Sí del momento A nombre de Bermúdez Y les trae Cataclismo ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo? De mí te cansas Y te alejas Le he preguntado a la distancia A ver si el eco Llega hasta Dios Desesperado Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre De locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Para los dos Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre De locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Para los dos La franca de Javier Solís Cantaba para ustedes En esta fiesta Con Bermúdez El disco Cataclismo Desfile de éxito Mis amigos oyentes A nombre del Dorado Bermúdez Selección especial Todas las noches De 8 a 10 Se escuchan aquí En la capital Desde el lado del trópico Los mejores discos Del momento Los auténticos hits Seguimos por acá Mis amigos oyentes Compreciendo al público A nombre del Dorado Bermúdez Más llamada telefónica Para la fiesta con Bermúdez Buenas noches La fiesta con Bermúdez Dígame ¿Eh? Buenas noches amiguita Para servirle Dígame Ajá Conchelo Silva ¿De qué mueren los quemados? Bueno Los quemados mueren Mijita de De ardor Según dice ella En el disco Ajá Sí Ajá Sí como una amiguita Bueno All right Cómo no Con mucho gusto Les decimos la hora Ahora al público Mis amigos oyentes Falta nada menos Que 9 minutos Para las 9 en punto De la noche La fiesta de Bermúdez Sigue adelante Más llamada telefónica Por acá En lo que el público Pide ahora mismo Aló dígame Aló dígame Ajá Sí Entrega total con Javier Solís Ajá Sí Ajá Ajá Sí Ajá Sí Cómo no Entrega total con Javier Solís Sí amiguita Aquí tocamos los discos Que el público Realmente quiere oír Ok Ok A su orden Vamos a seguir adelante La fiesta con Bermúdez Mis amigos oyentes Y ahora le traemos A Inocencio Cruz En uno de los discos Que el público Más esta noche Está pidiendo por acá El nuevo hit Inocencio Cruz Ahí llega El disco El Jugador No sabes tú Pedazo de mi vida Lo que es sufrir Por un amor verdad Llevo sangrando aún la herida Que me ha causado Mujer con tu cuelda Un juego fue No más nuestro romance Y el jugador Debe saber perder Sé que la suerte Me fue fuerza Porque confieso Que de ti Me la volví Pero no importa Y espero la revancha Porque con otro Igual has de pagar Aquí la tierra Es donde está la balanza Donde se pesan Nuestros atos Por igual Todo en la vida Es como una ruleta En donde juegan El hombre y la mujer Unos con suerte Y otros con reveses Jugué contigo Y ya ves que se perten Pero no importa Y espero la revancha Porque con otro Igual has de pagar Me gusta Me gusta Aquí la tierra Es donde está la balanza Donde se pesan Nuestros atos Por igual A ver la vida Es como una ruleta En donde juegan El hombre y la mujer Unos con suerte Y otros con reveses Jugué contigo Y ya ves que se perten La tranca de oro De la República Dominicana Inocencio Cruz Cantaba a ustedes Por acá En este desfile de éxitos Con los discos del momento A nombre de Bermúdez El disco que el público Estaba pidiendo por acá Esta noche Con tanto entusiasmo El nuevo hit De Inocencio Cruz Que anoche por acá Ya estrenamos Es el disco El jugador O se perder Fiesta con Bermúdez En su radio Desde la voz del trópico Y le decimos ahora la hora Faltan Cinco minutos Para las nueve de la noche Pueden seguir llamando Al teléfono Que por acá No nos disgustamos No nos ponemos bravitos No, imposible De alguna manera Al contrario Nos gusta que nos llamen Mucho por acá Ya que queremos Servir al público Buenas noches Dígame a su orden Ajá, dígame Ajá Sí, cómo no, amiguita Cómo no Ajá Sí, sí, señorita Sí, señorita Sí, señorita Cómo no Con mucho gusto Dígame Ajá Sí, cómo no Hasta gente Tilo, parado, paredes Con motivo de su cumpleaños Bueno, ok, amiguita A su orden siempre Tenemos que faltan ahora Cinco minutos Bueno, lo mismo Cinco minutos de ahorita El reloj no ha cambiado nada Y vamos ahora Con la próxima llamada telefónica En esta fiesta con Beremuda Aló, dígame Sí, relojame que hablan Dime Ajá ¿Con cuál disco? Ajá, sí De Calderón, ¿no? Ok, está bien Bueno Ok Dele sabor a su trago, amigo Con el Dorado Beremuda De Selección Especial Sabor inigualable De ron de verdad Sabor que sólo los años Pueden lograr Dele sabor a su trago Con el Dorado Beremudes El trago Del momento Y ahora La fiesta con Beremudes Sigue adelante Mis amigos oyentes Con los discos Que realmente Ustedes quieren escuchar Y que piden aquí Al teléfono de la Voz del Trópico Al 2-23-70 Buenas noches Para servirle, amiguito Dígame Ajá Sé que te perdí Ay, amiguita Lo que estamos tocando Del disco del momento Ahora, mira A ver si pide uno del momento Y te complacemos ¿Eh? ¿Cuál quieres? Mira, a ver Ajá Rapidito, por favor Sí, como no Para más tardidad Bueno, vamos ahora A continuar la fiesta Con Beremudes Y ahora en la fiesta De Beremudes Mis amigos Siguientes Vamos a presentarles A los ahijados En uno de sus últimos Discos Aquí están ellos En El amor De una chiquita Venga Una vez yo tuve amor Con una mujercita Chiquitita 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 Pero de gran corazón Entre veces Me sentaba con ella En un sillón Y me decía Mira pa' allá Mira pa' allá Y me hacía una toquillita Cuando volteaba la cara Toma, papi, tu boquita Que espera pa' la besar Al verle yo su carita Tan chiquita Y tan bonita Comenzaba a contemplar Y al ver que no la besaba Se me echaba a llorar Entonces yo le decía Ven acá a mi muchachita Que te voy a esa besa Se ponía muy contentita Y se acostaba entre mis brazos Y comenzaba a besarla Como yo olvido Esos besitos Como te olvido A ti, mi amorcito Eso, eso Que chupo de tu boca Como yo No puedo olvidar Como yo olvido Esos besitos Como te olvido A ti, mi amorcito ¡Qué paro! Bésame pa' aquí Bésame pa' allá Bésame pa' aquí Bésame pa' allá Anda Ay Ay Sacudiendo Sacudiendo ahora Venga Ahí Venga el ritmo ¿Qué parza? Los ahijados Cantaron para ustedes Aquí en la presentación De la fiesta con Bermúdez Uno de sus últimos discos Y era el disco Titulado El amor de una chiquita Que está de película El disco este Está como El dorado Bermúdez Selección especial El amor de una chiquita Costa Mara Bésame pa' aquí Bésame pa' allá Bésame pa' aquí Bésame pa' allá Bésame pa' allá Bésame pa' allá Bésame pa' aquí Bésame pa' allá Bésame pa' allá Bésame pa' aquí Bésame pa' allá Bésame pa' allá, Los Wadis, bésame pa' aquí, bésame pa' allá Hola amigos, después de haber saboreado este disco de Los Aijados Uno de sus últimos discos, El Amor de una Chiquita Vamos ahora, vamos al trago, vamos al trago Con El Dorado Bermúdez, Selección Especial Que la aproveche El amor es vida, el amor es luz El amor es puro, es incurable vida El amor no lo es vida, ni muere, ni el sol Escuchan la fiesta con Bermúdez en la voz del trópico Son las nueve en punto de la noche, mis amigos oyentes Ya llegó El Dorado Bermúdez Que estuvo envejeciendo para usted Y fue seleccionado para usted Ya llegó El Dorado Bermúdez Sí, ya llegó la selección especial de El Dorado Bermúdez Para brindar a usted ese gustazo de sabor que estaba esperando Ya llegó El Dorado Bermúdez Usted lo conocerá por su nueva etiqueta Su dorado tapón y su sabor de perfección Sabor inigualable de ron de verdad De ron envejecido de manera natural Durante años y años en buenas barricas de añejamiento Sabor que sólo los años pueden lograr Denle sabor a su trago con El Dorado Bermúdez Selección especial La fiesta con Bermúdez continúa adelante, mis amigos oyentes Desde la voz del trópico Son las nueve y tres minutos de la noche Y ahora amigos oyentes traemos a la fiesta con Bermúdez Uno de los discos que más batea aquí en esta fiesta con Bermúdez En lo que el público más pide aquí les traemos Al nuevo cantante dominicano Miguelito Cuevas Con el disco bonito Ahí va, dos años Los años hacen de tu ausencia Y no he podido remediar tu amor Siempre sueño contigo, vida mía Y esos sueños alivian mi dolor Ya no puedo vivir sin tu vida Ya no puedo vivir sin tu amor Por eso no quiero vida Si no vivimos juntos los dos Ay, ya no puedo vivir sin tu vida Ya no puedo vivir sin tu amor Por eso no quiero vida Si no vivimos juntos los dos Número en este momento Entra y con tu amor Y en mi solo Más información は Ahora y siempre te llevo en mi mente Ahora y siempre va en mi corazón Para mi nada existe en la vida Que vivir juntos y todos los dos Ya no puedo vivir sin tu vida Ya no puedo vivir sin tu amor Por eso no quiero vida Si no vivimos juntos los dos Ya no puedo vivir sin tu vida Ya no puedo vivir sin tu amor Por eso no quiero vida Si no vivimos juntos los dos Por eso no quiero vida Si no vivimos juntos los dos El pequeño cantante Miguelito Cuevas cantaba para ustedes mis amigos seguentes Uno de los discos que más gustan en el momento aquí en la República Dominicana Era el disco bonito Dos Años Este es el primer disco que graba Miguelito Cuevas naturalmente mis amigos seguentes Y es ya rumbo al hit Este disco que canta Miguelito Dos Años Vamos a seguir la fiesta con Bermuda Mis amigos seguentes Por acá tenemos la llamada telefónica Aló, le oído, dígame Aló, dígame Sí, ¿eh? ¿Perdame? Sí, rodame que habla, mijito, dime Vamos a decir, por ahí, por ahí Ajá, sí Al señor Manuel Santiago R. Santo De la Padre Villina y 57 Ajá Se le ha perdido una fotografía y unos papeles Ajá, sí Después le ha venido a buscar para la Juan Arazo 48 ¿A la Juan Arazo 48? Sí, señor ¿Cómo se llama el señor que se le perdió los papeles? Se llama Eramo Torres Eramo Torres Sí, señor Se le perdió unos papeles ¿Y usted lo encontró? Él lo encontró Ah, él lo encontró ¿Quién encontró los papeles? Eramo Torres ¿Usted encontró los papeles o lo encontró él? El amigo mío Ah, su amigo encontró unos papeles que pertenecen a quién? A Manuel Santiago R. A Manuel Santiago R. R. Santos R. Santos Padre Villina y 57, él vive Vive en el Padre Villina y 57 Sí Y usted tiene los documentos de él que se le perdieron ¿En qué dirección? Juan Arazo, ¿qué número? 48 48 Bueno, ok A suerte siempre por acá, ¿eh? Bueno, fue un servicio público De La Voz del Trópico Y ahora adelante la presentación De la fiesta con Bermúdez, mis amigos oyentes Amigos, alegren sus fiestas Con el Dorado Bermúdez Selección Especial Que estuvo envejeciendo para usted Y fue seleccionado para usted Pida y saborez lo mejor de lo mejor El Dorado Bermúdez Selección Especial Las 9 y... 7 minutos, más o menos 6 minutos, vamos a decir Bueno, 6 minutos y medio Ahora dígamele, ¿oigo? ¿Eh? ¿Qué? Sí, cómo no, cómo no Ok, ya debo, amiguita Adiós Vamos ahora con el próximo disco Mis amigos oyentes En lo que el público está por acá pidiéndonos Aquí está el disco bonito Que canta Javier Solís Para ustedes, mis amigos oyentes Para los que querían oír a Solís En entrega total Ahí está Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Que no se te ambas Ya no se más Y ya no se más Tres o no se más Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Javier Solís cantaba para ustedes su último hit, el disco nuevo titulado Entrega Total La fiesta con Bermúdez en su radio Esta es la voz del trópico y son las 9 y 10 minutos de la noche Llegó el Dorado Bermúdez Selección Especial Usted lo conocerá por su nueva etiqueta, su dorado tapón y su sabor de perfección Dele sabor a su trago con el Dorado Bermúdez Selección Especial En ella encontraré pasión por ella La fiesta con Bermúdez Selección Especial